El que cante bonito, le damos tequila Y el que no cante, le damos tequila también Esa le dice Gira tus ojos y lo eres feliz Gira tus ojos y lo eres feliz Gira tus ojos y lo eres feliz Si no me la vas despejando Esa le dice Esa le dice El que no te vas a recibir Tu amor es la misma y me la vas a recibir Si ya sea se puede llorar Cuando me dice que quiero dar Por la vida Esa le dice No te vas a recibir Tu te vas a recibir PASAional Mayra Tu amor es la cual Y yo soy reduce Tu amor es la vez Parasasatasatas$3 No te vas a publicar Tu amor es la oportunidad Muchas gracias El respiro la歓 Y las gracias Gira tus ojos Vivo Quiero Tu amor es la vez Desde ese tiempo ya nada es igual No eres la misma y me trajo tu misión Y el día se volverá a curar Por tu feliz y te quiero Por tu vida Adiós, amor, y me voy de ti Esta vez para ser feliz Es un hecho caso que se va a dar Por tu feliz y te quiero 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 Por tu feliz y te quiero